Muchas gracias. Yo creo que todo el mundo tiene muchísimas ganas de oír a Lidia. Porque Lidia le han dado un premio a Reporteros del Mundo 2018. Reporteros del Mundo, cuando se ve reporteros está precisamente a pie de calle en situaciones absolutamente complicadas. Premio de la Libertad de Expresión UNESCO. Premio Iberoamericano de las Cortes de Cádiz. Y premio de los Palme que murió asesinado, como todos saben. Desde luego aquí tenemos en la mesa a Anuel Domínguez, que es un auténtico luchador contra la corrupción financiera. Y Lidia es una luchadora contra la corrupción moral, la corrupción ética. La corrupción que significa colocarse en el poder para aplastar las aspiraciones y los sueños de aquellos que no son considerados ciudadanos o ciudadanas, sino súbditos. México es una representación, pero evidentemente en muchos países existe este tipo de violencia. La pregunta que nos debemos hacer, y una pregunta incómoda, ¿qué ocurre para que alguien te someta de tal manera que te desfigures? Te desfigures a tal punto que no permita que seas tú mismo o tú misma, porque en ese sentido estás atentando contra su propio sentido de la propiedad. No pertenecer a nadie, tiene que ver con el derecho a la dignidad, que precisamente es un derecho que implica que no pertenecer con nadie. Y que en bibliografía va marcada por mis propios anhelos, mis propias decisiones, y también por deserciones, desertar también de aquellas veces que te has dicho que ser complaciente, obediente, buena esposa, buena hermana, buena madre, significa supeditar tu deseo al deseo de los otros. Como decía Carmen Albor, el destamparo rubial es que una amiga muy íntima de Carmen Albor, como decía Carmen Albor, los hombres son cómplices, tienen que ser necesariamente cómplices de la lucha contra la violencia, porque hace falta ser muy hombre para saber que es una compañera sentimental, pero que en modo alguno te debe nada, y menos aún sostener tu vida. Se pertenece a sí misma sin ningún tipo de negociación. Y al respecto de saberse, primero una querida por una misma, porque sin quererse es imposible querer a los otros. Y cada vez que me sacrifico estoy cediendo, cediendo el espacio que sirve de mal ejemplo a hijas, nietas, alumnas, amigas, por eso aquí hay tantas mujeres del Instituto de la Mujer, mujeres que han luchado, mujeres que han estado a pie para decir que la igualdad no es una aspiración, es un auténtico compromiso, y quien no lo sepa no se puede conformar con votar cada cuatro años, sino todo lo contrario. Con saber que la igualdad es un compromiso permanente, tanto en el espacio privado como en la democracia, creo que no existe, porque todavía el tiempo es propia de las mujeres. Y en el espacio público, donde vivir como yo quiero, no es en absoluto una previa petición a pedir permiso a nadie en nombre de ningún asesor, sino hacerlo con la cabeza muy alta, y seguir como yo quiero, cada vez sin miedo, cada vez que salgo a la vida. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos